Ya no encuentro explicación lo que siento Ya no sé lo que hace para borrar Cada herida que siento en este momento Ya presiento todo esto es irreal Puede decirse que he aprendido de la vida Que el fracaso me ha ayudado a superar Pero estoy cansado de esta rutina Ya presiento todo esto es irreal No puedo más, cansado soy Quiero escapar de este mundo Tú dame, ¿dónde estarás? He vivido una mentira ¿Dónde estarás? Sé que existe una voz Me lo dice a mirar El misterio es un por tus manos Quiero vivir la verdad Y sentir la libertad Mi presencia en este mundo es algo extraño Mi sentido será acaso algo más Las preguntas de mi mente están llevando a mi existencia Es un plano espiritual No puedo más Cansado soy Quiero escapar de este mundo Ayúdame ¿Dónde estarás? He vivido una mentira ¿Dónde estarás? Sé que existe una voz Me lo dice al mirar El misterio es un por tus manos Quiero vivir la verdad Y sentir la libertad ¿Dónde estarás? He vivido una mentira ¿Dónde estarás? Sé que existe una voz Me lo dice al mirar El misterio es un por tus manos Quiero vivir la verdad Y sentir la libertad Tuve la certeza Que todo en ese mundo era poder Eso yo creía antes Habiendo invertido Toda mi esperanza en religión Estaba equivocado Porque Dios mostró su amor En que habiendo sido malos Nos amó Y entró a ese mundo Con el nombre de Jesús Y Él nos llevará Hacia el cielo nuestro hogar Yo me preguntaba antes ¿Dónde estarás? He vivido una mentira ¿Dónde estarás? Sé que existe una voz Me lo dice al mirar El misterio es un por tus manos Quiero vivir la verdad Y sentir la libertad ¿Dónde estarás? He vivido una mentira ¿Dónde estarás? Sé que existe una voz Me lo dice al mirar El misterio es un por tus manos Quiero vivir la verdad Y sentir la libertad Y sentir la libertad Dame 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 Amén.